¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Nos hemos encontrado con esta circunstancia de la 5G. Y hoy te vamos a hablar de cómo proteger de la 5G y darte alguna opción para proteger a tu familia, a tus hijos, porque el daño es tremendo. Fíjense, hay empresas que van a las casas, y esta historia la sé porque una empresa de estas fue a la escuela de nuestros hijos en Boulder, y les contó esta historia. Cuéntala, porque también te la sabes. Sí, doctor, con todo gusto. Fíjense que dentro de esta investigación nos dimos cuenta que precisamente hay empresas que hacen mediciones dentro de las escuelas, dentro de las empresas, dentro de los hogares. Y en una ocasión, una de estas empresas en Estados Unidos llega a una casa a hacer sus mediciones y precisamente llegan a una habitación y les dicen a los dueños de la casa que esa habitación es la que contiene más radiación electromagnética, que es la que guarda más radiación electromagnética. Cuando escuchan esa información, los señores, la mamá suelta en llanto, rompe en llanto, y les dice, aquí era la habitación de mi bebé y acaba de morir recientemente por cáncer. Y abren el clóset y ahí estaba el modem y todos los cables principales y la caja principal y los switches de toda la casa. Entonces, sí, fue una historia muy conmovedora y muy triste a la vez, pero muy real, ¿no?, de precisamente todos estos efectos tan nocivos que tiene la radiación electromagnética y que desconocemos todos. Como bien lo han ejemplificado el doctor muchas ocasiones, no vemos la llamada, no la podemos ver, cómo viaja la llamada, cómo viaja el correo, cómo viaja el mensaje, el WhatsApp. Sin embargo, esas ondas nos están bombardeando, nos están impactando constantemente y es terriblemente dañino, de verdad. De hecho, esas ondas nos atraviesan, atraviesan nuestro cuerpo porque no van a decir, dale vueltecita para no atravesarla y sigue la onda de televisión, de radio, la onda de una llamada, de una llamada celular. No, no, nos atraviesan. Así como atraviesan paredes, atraviesa el techo. Yo estoy aquí en casa y está bajo un techo y danas, puertas, pero encerrado. Hay una llamada, entra, atraviesa el cristal, atraviesa las paredes, atraviesa, llega. Eso es un ejemplo de que atraviesa y claro que cuando atraviesa una pared, atraviesa tu cuerpo. Sí, no puedes ponerte el celular aquí y decir, no va a sonar porque no va a atravesar mi cuerpo, va a sonar el celular. Entonces, esto es real. ¿Y cuál es la forma? Cuéntanos qué producto es el que va a salvar, ahora sí que salvarnos la vida. Pues bueno, tenemos varios elementos. Uno de los principales, sí, y que son de manera natural, es los orgonitas, los famosos orgonitas. Este es un orgonita en pirámide y pues bueno, les voy a comentar los elementos que ya dije voy a profundizar. Es metal. Si se dan cuenta, pues bueno, tiene elementos metálicos que funcionan como una antena receptora, captan esas ondas y señales del electromagnetismo que nos rodean. Después tiene un encapsulado en resina. La resina precisamente lo que hace, tiene propiedades semiconductoras y estáticas y entonces captura y almacena esas ondas, las mantiene ahí acumuladas. Y hasta arriba tiene una pieza de cuarzo natural. Ese cuarzo lo que hace, doctor, el cuarzo tiene características piezoeléctricas de manera natural y entonces es lo que funciona para hacer que el electromagnetismo desordenado, esas ondas desordenadas, las ordena y las convierte en positivas dentro de ese ambiente, doctor. Barazaletes para dame y caballero. Aquí les quiero mostrar, espero que los estén... Sí, claro. Eso es para cuando vas a la calle, por ejemplo, ¿no? Así es, para estar en la calle y estos artículos tienen propiedades también naturales, elementos como germanio, como iones negativos, infrarrojos e imán, que van a precisamente bloquear también esas ondas por electromagnetismo, doctor. Entonces, miren, vamos a ver un video bien cortito para que veas, porque ante la duda, el medidor ya, se quita la duda. Adelante, Cristian, pásanos el videíto, por favor. Muy bien, aquí tenemos un probador de radiación electromagnética, va a medir la radiación aquí frente a este computador y te voy a demostrar cómo bloquean nuestros productos ese efecto de la radiación electromagnética del mismo. Aquí lo acabo de encender y fíjate cómo de inmediato empieza a medir, ¿sí? Y voy a poner uno de los brazaletes y mira de inmediato cómo bloquea el campo. Otro de nuestros brazaletes, este es el de caballeros, el anterior fue el de dama, ¿sí? Lo bloquea de inmediato. Excelente, excelente. Entonces, platícanos un poco. ¿Qué contiene el paquete? El paquete uno, por ejemplo, tiene la pirámide blanca que les mostramos y un brazalete de dama y un brazalete de caballero. El paquete dos es la pirámide de color negro que también mostramos con un brazalete de dama y uno de caballero. El paquete tres es un collar de caballero, un collar de dama y los sensores en color dorado. Y el último paquete, un collar de dama, uno de caballero y los sensores en color plateado. Pues muchas gracias, Israel. Ve a www.mercuros33.com Productos, ahí está, inmediatamente. El link está abajo del video y ahí le picas y te vas directamente. Es una página donde hay otros productos. Busca el de el producto este y ahí vas a encontrarlo. Gracias, Israel. Gracias a ustedes, doctor. Y nos vemos. ¡Gracias!